No, hasta ahorita llevamos un proceso electoral tranquilo, fíjese que hemos recorrido todo el Estado, se nos ha facilitado el traslado de nuestro personal a verificar estas asambleas municipales, le hemos dado mucha difusión a cada una de las etapas de nuestro proceso electoral, en este caso la previa a la jornada electoral, pero todas las actividades las hemos llevado hasta este momento tranquilos y esperemos que así siga y sobre todo que los actores políticos cumplan la cabalidad con el respeto irrestricto a la ley. Hasta este momento no, creo que el Estado en este tema, hasta el día de hoy podemos decir que está tranquilo, le digo, en estas más de 160, 170 asambleas municipales que llevamos al día de hoy, que hemos recorrido todo el Estado, no hemos tenido ninguna incidencia respecto a la inseguridad. El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Roberto Herrera Hernández, reto el llamado a todos los actores políticos a conducirse con respeto y en apego a la legalidad en este proceso electoral. Asimismo aprovechó para felicitar al magistrado Francisco Javier González por asumir la presidencia del Tribunal Electoral del Estado. Y que hay nuevo presidente, sí hemos tenido ya un diálogo con el magistrado Francisco Javier González, hemos llegado a pláticas de modo tal de que transitemos como autoridades electorales hermanas, una administrativa y otra jurisdiccional, para que se nos facilite y sobre todo brindarle a la sociedad duranguense su pleno derecho al acceso a la justicia electoral. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Armando Oropesa